Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo llore, que yo ya lo llore A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo llore, que yo ya lo llore Perdonar la ironía, que yo me ría, me ría, me ría Pero si a Benidrán fue mía Yo ya lo llorí, yo ya lo llorí Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ni fronteras, cantabí, cantaré y em pollé Y todas las cosas más, festejaré por la vida la gente que está bailando. ¡Some more! ¡Hey! 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 ¡One more, 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 more! ¡Oh! 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 Vuela sobre la disco, vuela, dame un modisco. Me dices, ¿qué dices? Vuela y en un momento vuela, le grita al viento. Lo quiero. Vuela sobre la disco, vuela. Diría que al mirarnos seamos mudos, quien lo diría que un día fuimos solo vos Pero quédate, por si acaso queda cárcel Siento como un muñeco, un zombie detrás del lecho Me encuentro a nadie, 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 nadie como tú En el silencio está linda, si un conto ha de volar Que todo el mundo lo vea, se apoya atrás